Buenos días, buenas tardes y buenas noches gente, les quiero dar la bienvenida a mi canal del tema de que vamos a hablar hoy va a ser de valentídeces, un tema de parasitología, vamos a hablar de la agente etiológico su ciclo de vida, patología, manifestación clínica, diagnóstico, epidemiología y prevención y como también así de su tratamiento así que antes de empezar con todo el video vamos a hablar de estos métodos de trabajo a la izquierda vamos a encontrar un texto que va a ser referencia, un resumen del presente subtítulo en caso aquí de agente etiológico como antes vamos a encontrar imágenes de referencia que nos van a ayudar a tener un mejor entendimiento del presente subtítulo así que empecemos valentídeum coli va a ser su nombre es el protozoa de mayor tamaño que va a llegar a infectar o mejor dicho a parasitar a las personas este tipo de protozoa se puede encontrar mejor dicho se puede encontrar en los cerdos y puede llegar a infectar a las personas aunque en algunos casos de igual manera la persona puede llegar a infectar al cerdo aunque también la persona puede llegar a infectar a demás personas si en caso tuviera este tipo de parasito dentro suyo así que empecemos, va a tener dos formas, una forma trofosoítica y una forma quística una forma trofosoítica y una forma quística el trofosoito va a medir de 50 a 200 micrometros de largo y de 40 a 60 micrometros de ancho en cambio la forma quística va a medir de 40 a 60 micrometros como también en algunos casos de más de 200 micrometros en cuanto a los órganos motivadores vamos a encontrar las sillas como podemos ver acá si bien aquí se los puede observar de manera un poco más dificultosa pero si se los puede observar aquí en este caso de igual manera estos órganos van a ser los cuales van a determinar la motilidad de este tipo de estructura en los diferentes tejidos la diferencia entre trofosoito y quiste para cabre cacarante es que la forma trofosoítica va a ser la forma la cual puede causar la patología en cambio la forma quística es la forma infectante ahora siguiendo con lo que estábamos hablando vamos a encontrar un citostoma, un citopigio un citostoma que se va a encontrar la forma más achatada o más delgada del trofosoito como podemos ver acá mediante la cual hace referencia a una especie de boca por aquí se puede dar lugar a la formación así de vacunas digestivas y un citopigio que se va a encontrar la forma de mayores dimensiones por donde se hace referencia a un ano por ejemplo por donde se van a expulsar sustancias de desecho además de eso se va a caracterizar porque tiene dos núcleos un macronuclo y un micronuclo en el caso de quiste no vamos a encontrar como podemos ver un citostoma ni un citopigio aunque si vamos a encontrar un macronuclo y un micronuclo ¿qué es un característico? ¿por qué se da el hecho de que tiene dos núcleos? pues vamos a encontrar que el macronuclo se va a encargar de controlar toda la información relacionada con las actividades de parásito a excepción de la división celular en cambio el micronuclo se va a encontrar en relación con la división celular este tipo de estructura obtiene una división tanto asexual y sexual una asexual como es la división binaria y una asexual como es la conjugación ¿a qué hace referencia a la división binaria? hace referencia a cuando por ejemplo si se partiría a la mitad y de aquí se origina otro balantino en coli y otro balantino en coli lo más general es que se va a generar la duplicación de su macronuclo y su micronuclo y se va a dividir completamente como si se dividiera una célula normal de nuestro organismo en cambio la conjugación va a ser bastante especial pues en este tipo de proceso los trofosoitos van a tener contacto entre sí aunque generalmente lo hacen entre sus citostomas o sea que mientecitos toma se pega y mientras sucede este tipo de proceso el macronuclo se desintegra y el micronuclo empieza a replicar material genético y una vez que pase esto se va a dar el intercambio de material genético entre ambos trofosoitos y después de esto esos dos se separan se vuelve a reorganizar el macronuclo y se dividen cuatro veces los núcleos de tal manera que vamos a encontrar cuatro macronuclos y cuatro micronuclos después de eso cada uno se va a dividir con una membrana especial y después de eso se van a dar origen a cuatro trofosoitos de este tipo de división que sería la conjugación además de eso vamos a encontrar otro tipo de organitos denominados las vacuolas contractiles y digestivas ¿qué es lo importante de esto? las vacuolas contractiles son de acuerdo acá generalmente son dos en los trofosoitos como también en la quista como podemos ver aquí en la imagen lo importante desde este punto de vista este tipo de vacuolas contractiles son capaces de aumentar de sus dimensiones si es que se llenarían de alguna sustancia de desecho y después de eso la van a llegar a eliminar por el sitio pigio o mediante permeabilidad selectiva a través de la membrana misma las vacuolas digestivas van a ser otro tipo de vacuolas las cuales se van a generar a nivel de sitio estamos como hablábamos hace un instante ahora que será lo más característico acá los mucocistos ¿qué son los mucocistos? son un tipo de organitos como podemos ver acá en forma de barras los cuales se van a encontrar inmediatamente por debajo de la membrana celular estos tipos de organitos se van a liberar hacia medio externo para favorecer la formación de la membrana quística aquí podemos ver por ejemplo ahora argumentando un poco sobre las imágenes que vemos acá podemos ver aquí un macronucleo aunque no se puede ver aquí un micronucleo generalmente cuando se encuentra en la forma quística no se puede observar ni micronucleo y a la vez con obviamente dificultad vamos a poder observar el micronucleo en la forma trofosoítica así que ahora vamos a la ciclo de vida empezamos el ciclo de vida con la forma quística que acabamos de decir que es la forma infectante este tipo de quiste y la forma infectante va a salir en las materias fecales evidentemente aquí va a haber dos tipos de infección que puede ser una autoinfección y una heteroinfección además de eso aquí tengo que añadir que el quiste puede llegar por ejemplo con las heces de los cerdos y puede llegar incluso a infectar a las demás personas ahora yendo en este ciclo de vida monoxénico haciendo referencia entre un humano y un humano vamos a ver que la materia fecal puede dar origen el quiste eliminado de la materia fecal puede dar origen a una autoinfección o una heteroinfección una autoinfección haciendo referencia a que la misma persona puede llegar a volver a infectarse por el mismo quiste debido por ejemplo a la mala higiene y una heteroinfección que puede ser de igual manera por la mala higiene por ejemplo pero en este caso la persona que se encuentra infectada llega a infectar a otras demás personas por ejemplo puede ser una ama de casa que está manipulando los alimentos y puede llegar a infectar a los hijos a partir de aquí va a ingresar al sistema digestivo por vía oral de aquí se va a llegar al estómago donde su mama quística se va a desintegrar mejor dicho se va a debilitar y se va a dar origen a la liberación del trofocito en el intestino negado y en facultad de sus órganos motiladores en este caso los cilios va a favorecer su llegada al intestino grueso una vez que se encuentra intestino grueso se va a empezar a dividir continuamente por división binaria o por conjugación que ya acabamos de hablar de cómo es que se genera ese proceso una vez que se encuentra un ambiente seco o cae a los de intestino es que recién va a dar origen al quiste y de nuevo se va a completar así este ciclo lo característico es que en algunos casos vamos a ver la eliminación de trofocitos en la materia fecal esto generalmente se da en un ambiente hidratado evidentemente como sucede en una diaria intensa o en una disentería la diferencia va a ser que las formas trofosoíticas no son infectantes aunque en algunos textos hacen referencia a que el trofocito puede llegar a infectar a la persona pero bueno vamos a tomar en cuenta que en este caso no va a ser el caso habíamos de su patología ¿a qué hacemos referencia con la luz del intestino? algunas veces el parásito se puede encontrar en la luz del intestino y no generar un daño como sabemos en el intestino, en el intestino tanto grueso y legado tiene una capa mucosa protectora en la cual se puede adherir a este tipo de parásito y así evitar que se genere el daño lo importante desde este punto de vista es que algunos autores hacen referencia que el trofosoito en este caso valentino y un coli solo va a generar daño si es que ya tenemos un daño ya previamente hecho en el intestino generalmente puede ser por ejemplo una colitis ucerrosa idiopática y a partir de ahí puede generar el daño aunque pues bueno son simplemente pensamientos de autores así que creo que no está de más mencionar tenemos una acción mecánica que debido a su tamaño es capaz de generar un tipo de infección cataral o mejor dicho inflamación cataral a nivel de la mucosa y su acción litídica mediante la generación de enzimas como la hialurinasa la cual es capaz de generar, la cual es capaz de desintegrar la membrana mucosa y llegar a tener contacto así con las estructuras celulares que se van a encontrar por debajo de ella tales como los colonocitos, o sea las células epiteliales del colon y una vez que llega a tener contacto de ella puede llegar, se va a caracterizar por su rápida reproducción y por su adaptabilidad a este medio externo o a este medio en cual se encuentra que sería el intestino de la persona porque generalmente como decíamos en un principio se va a encontrar en el intestino de los cerdos así que aquí una vez que se encuentra aquí puede llegar a lesionar más y más capas y generar una especie de hemorragia y exudación como también un edema debido a que recordemos que una vez que lleva a atravesar su mucosa en la capa la sumucosa se va a caracterizar por su rica vascularización y en algunos casos más graves se puede dar perforaciones y deslocalizaciones extraintestinales cuando hablamos de perforaciones hacemos referencia a su capacidad de romper o mejor dicho de perforar la capa externa o mejor dicho la capa muscular externa del colon o del intestino hueso en este caso y mediante esto es capaz de diseminarse por ejemplo el peritoneo y generar una peritonea diséptica o tener otras localizaciones extraintestinales por ejemplo a partir de los vasos sanguíneos que se van a encontrar la mucosa puede llegar a donde puede llegar al hígado por medio de vía portal o puede llegar incluso al apéndice e incluso se puede ver que puede llegar a los órganos genitales femeninos que vamos a llegar desarrollando más a continuación aquí podemos ver a unos parásitos en los diferentes tejidos este es un corte de intestino hueso en el cerdo así que vayamos así con las manifestaciones clínicas y vamos a hablar de patología y ahora de manifestaciones clínicas las manifestaciones clínicas van a depender de ciertos factores ¿cuáles son los factores? van a depender de la edad del hospedero en este caso como también van a depender de su estado nutricional si es que tiene algún tipo de enfermedad crónica y de igual manera si es que este tipo de personas se encuentran en contacto con animales que pueden tener este tipo de parásitos como los cerdos que acabamos de ahí ya le he mencionado creo que tres veces en el video vamos a encontrar los asintomáticos asintomáticos son aquellos en los cuales el parásito se va a encontrar en los del intestino y no va a generar ningún daño en cambio los estadios crónicos son el primer episodio que puede pasar en las manifestaciones clínicas o el episodio después de una evolución prolongada de dicho parasitismo en este caso se va a caracterizar porque va a generar dolor cólico como también disentería ¿qué es disentería? generalmente son heces con sangre aunque también puede dar origen a la silla diaria también se va a caracterizar porque va a dar origen a astenia anorexia, cefalea y enfraquecimiento pues por la anorexia en un estadio agudo va a tener un cuadro similar un cuadro similar a la mebiasis ¿a qué hacemos referencia a esto? a la mebiasis disentérica si no sé si acabas de ver el tema de la vistolítica en el cual se va a caracterizar por rectitis ¿qué es rectitis? una inflamación de recto pujo y tenermo ¿qué es pujo y tenermo? pujo es la fuerza al momento de la defecación y tenemos la gana de hacer el baño también se va a caracterizar por disentería o sea esas fecales con sangre y con también restos de la mucosa además de eso se va a caracterizar por un dolor cólico más intenso y retortijones en cuanto a los síntomas generales en el cuadro agudo vamos a encontrar vómito enfraquecimiento, deshidratación, debilitamiento y náuseas estadios fulminantes son aquellos estadios en los cuales ya el parasitismo ha llegado a un cuadro ya bastante complejo en el cual puede llegar a producir la muerte incluso en estado agudo es capaz de producir la muerte el estado fulminante se puede caracterizar por perforaciones como decíamos en un instante en la patología de perforaciones a las capas más profundas del intestino o como también puede llegar a tener otro tipo de localizaciones extraintestinas como el hígado por ejemplo el peritoneo dando origen hacia un cuadro de abdomen agudo puede incluso llegar a parasitar los órganos genitales femeninos y ahí dar origen hacia observaciones como también a un origen de un flujo necrótico a través de la vagina además de eso también puede llegar a a parasitar el aparato genitobinario y dar origen hacia uretritis, cistitis, como también a piloneofritis como podemos ver aquí un riñón infectado así que ahora vamos a los métodos diagnósticos los métodos diagnósticos tenemos que tener en cuenta un diagnóstico diferencial aquí hacemos referencia a un diagnóstico diferencial hacemos referencia a un tipo de diagnóstico en el cual tengamos que ser capaces de diferenciar de otro tipo de parásitos que sean capaces de generar la misma patología y no solo de parásitos, también de bacterias, virus, como también de otros que tienen un estadio idiopático así que generalmente se utiliza un examen parasitológico en el cual podemos dar luz verde sobre la existencia de parásito en el examen de materia fecal generalmente aquí se puede utilizar una adhesión de hematoxina férica o solución salina como podemos ver aquí que es en cuenta de hematoxina férica no solo eso, este tipo de método sería un método directo en algunos casos suele ser necesario el uso de métodos de concentración para llegar a concentrar la mayor cantidad de trofosoitos o quistes y así dar origen a su diagnóstico otro tipo de proceso de diagnóstico es la rectosimodoscopía mediante la cuerpo vamos a poder observar la mucosa del colon y evidentemente vamos a poder observar puntos edematosos, hemorragia y un poco de decoloración en el mismo incluso se puede practicar una biopsia en el mismo para la nitricación del mismo una biopsia del tejido intestinal y dar origen así después y después de eso observarla en el microscopio y dar así luz verde sobre su localización en el intestino de la persona importante desde el punto de vista es decir que primero evidentemente se hará un examen un examen corporoparasitológico y después una rectosimodoscopía si es que se necesitaría porque no es un tipo de examen de rutina o sea es un examen que se puede hacer solamente en casos especiales así que vamos a la epidemiología y prevención generalmente tiene mayor prevalencia en climas tropicales aunque generalmente su prevalencia es relativamente poca como en el caso de mi país que es Bolivia que va a tener un tipo de prevalencia de 1 o 2% en algunos lugares donde se tiene contacto bastante habitual con cerdos por ejemplo con aquellas comunidades las cuales acostumbran incluso así en ciudades o en áreas periurbanas criar cerdos para después de la alimentación o venderlos la prevalencia suele subir bastante como en el caso así de 1 a 20% en algunas localizaciones específicas además de eso que el tipo de infección se puede o mejor dicho se puede adquirir el parasitismo al parásito mediante los alimentos ya sea mediante una mala higiene y la manipulación de los mismos como también a través del agua debido a que los quites son capaces de resistir en el medio ambiente como también a través de las manos como decíamos hace un instante por el tipo de transmisión mejor dicho se puede hacer por las manos porque las manos son las que se encuentran manipulando todo y si en caso no se tiene una mala higiene después de ir al baño pues puede llegar a infectar todo lo que toque la prevención es similar a mi vida si tenemos medidas de higiene medidas de saneamiento ambiental entre otras su tratamiento para terminar el video vamos a contar un tratamiento con tretaciclina metronidazol y iononicol la tretaciclina se va a utilizar se batiza a 40 miligramos en dosis pediátricas o sea en niños se batiza a 40 miligramos por kilogramo al día repartidos en cuatro dosis en un máximo de 2 miligramos si es que la sumatoria de todo esto nos daría más de 2 miligramos por 10 días a que hacemos referencia con dosis repartidas o sea hacemos referencia por ejemplo que si llegaría a 2 gramos estos 2 gramos los tenemos que repartir en 4 dosis al día o sea que 500 miligramos y si hablamos de 4 dosis esos 500 miligramos tendrían que ser repartidos cada 8 horas durante el día para lograr así las 4 dosis y de igual manera repartir la misma dosis la dosis en los adultos va a ser de 500 miligramos repartidos 4 veces al día durante 10 días la metronidazol 35 a 50 miligramos dependiendo del niño como también por kilogramos durante el día repartidos entre 3 dosis por 5 días 700 miligramos en el caso de los adultos repartidos entre 3 veces al día durante 5 días la cual se va a hacer de dosis pediátrica de 30 a 40 miligramos por kilogramos al día de igual manera similar a la tetraxiclina de un máximo de 2 miligramos repartidos entre dosis por 20 días en este caso pues sería de cada dependiendo del tipo de horario que tengamos como también dependiendo del parasitismo de la misma persona la dosis en los adultos va a ser de 650 miligramos por día repartidos entre dosis por 20 días sin nada más que decirte la gracia sé que este tipo de video ha sido algo rústico perdón pero esperemos mejorar con el tiempo muchas gracias no olvides darle like y suscribirte hasta otra ocasión